Tenemos que hablar del iPhone 15, han salido muchos rumores, esta semana salió un reporte grande de Kuominti diciendo que el iPhone no iba a tener botones físicos. Quiero hablar de las implicaciones de eso y el cambio tan grande que pudiéramos ver después de casi 15 años de iPhone. Va a estar bien interesante y quiero sus opiniones de eso también. Pero también hay otros rumores que salieron esta semana, incluyendo también rumores del iPhone SE4, que va a estar viniendo pronto y va a cambiar por completo el diseño. Vamos a platicar de todo y vamos a actualizarnos en el mundo de rumores de iPhone. Kuominti, probablemente el analista más famoso de rumores de Apple, acaba de sacar un reporte extenso hablando sobre el iPhone 15. Apple ya está supuestamente acabando con el diseño y diferentes partes y probando cosas. Y puede ser que el iPhone del siguiente año no tenga botones físicos. Hemos tenido botones de volumen y apagado y encendido y el switch este para ponerle en silencio desde el principio del iPhone. Y no ha cambiado, han cambiado en tamaño y en figura, pero siempre han sido botones físicos, botones que sientes el click. Y pudiera ser por primera vez el próximo año que sea solid state. ¿Qué significa esto? Básicamente como el iPhone 7 y el iPhone 8, que el botón de enfrente de Touch ID no era un botón, pero se sentía como un botón. Si alguna vez usaron uno de esos teléfonos, lo tocabas, te daba una pequeña vibración exacta. Incluso si le tocabas más fuerte, te daba una vibración más fuerte para identificar diferentes clics. Eso es lo que pudiera pasar con los botones de alado en todo el iPhone. Y nos estamos acercando más a esa visión de Johnny Ive de tener solamente un panel de vidrio y ya. Sin botones y sin puertos en algún futuro. Pero parece ser que para que le quiten el puerto todavía faltan varios años. Esto de los botones a mí se me hace bien interesante porque no lo habíamos escuchado antes. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan de esto? Para mí tiene muchas implicaciones. Primero que nada, seguramente sí, sí va a mejorar la resistencia del agua porque tienes menos partes mecánicas. Tienes menos puntos de ingreso para polvo, agua, humedad. Me encanta el sellarlo todavía más para tener más resistencia al agua. A mí lo único que me preocupa es el hardware reset. Cuando se te frisea por completo el teléfono, se bloquea la pantalla y no funciona el touch. Normalmente le dejas picado al botón de poder o le picas arriba, abajo, botón de poder. Para apagar el teléfono manualmente. Si son botones de software, entonces ¿cómo vamos a apagar el teléfono? Tiene que estar siempre mandando algo de señal porque cuando está apagado el teléfono, no sé si se acuerdan del iPhone 7, no le podías picar al home button. Simplemente no funcionaba. Estabas tocando vidrio y después cuando se prendía el teléfono ya te daba el click. Entonces siento que eso va a suceder con los botones laterales en el iPhone. No se va a sentir el click hasta que esté prendido el teléfono. Entonces como lo prendes, seguramente tiene que mandar algún tipo de señal que siempre esté prendido para detectar al menos el botón de poder y poder ahí dejarle picado. Estoy seguro que Apple va a tener una solución robusta ya para cuando salga esto. Pero está bien interesante las implicaciones que puede tener porque también me di cuenta si hacen los botones de al lado touch y ya no son botones físicos, ¿cómo van a funcionar las fundas? Si tú le pones una funda encima, los botones ahorita tú le picas al botón y se pica el botón de adentro. Pero si utiliza touch o si utiliza algo similar, necesita el contacto, algo de inducción. No estoy seguro cómo funcionaría, pero seguramente no funcionaría a través de fundas. Entonces las fundas tendrían que recortar donde están los agujeros en vez de poner botones de plástico encima de los botones del iPhone. Van a cambiar muchas cosas. Parece ser un cambio pequeño, pero creo que puede tener un impacto muy grande. ¿Y cómo funcionaría esto? Ming-Ching-Kuo en el reporte dice que Apple va a tener tres motores tápticos. Entonces el Taptic Engine, ahorita tenemos solamente uno en el iPhone que funciona excelente. Y ahora me imagino cómo sería tener tres en diferentes zonas del teléfono. Apple a través de software, inteligencia artificial y estos motores pudieran detectar exactamente dónde estás tocando el teléfono para darte un clic. Ahorita con iOS 16 yo prendí el teclado que tiene la respuesta táctica y vibra cada vez que tocas alguna tecla del teclado virtual. Y se siente increíble la precisión de dónde sientes la vibración pulsando el teclado está impresionante. Y cuando tengan tres motores, seguramente va a estar muy satisfactorio los botones y no se van a sentir tan de software. Obviamente no es lo mismo que tener un clic físico que puedes tocar en todo momento, pero creo que es una evolución interesante que está haciendo Apple, que tiene muchos positivos, pero también puede tener muchos potenciales negativos. Y espero Apple solucione eso antes de quitarle los botones al iPhone. Y en unos años, si ya no tenemos botones y Apple nos quita el puerto también, vamos a tener ahora sí un bloque puro de aluminio y vidrio. ¿Qué es otra que me interesa? Yo no sé si van a dejar los botones así expuestos y simplemente van a ser touch, o si va a ser así como la superficie de la antena de 5G que lo venden en Estados Unidos, donde simplemente hay una sección touch en la orilla del teléfono. Va a estar bien interesante cómo se ve eso y cómo hacen el switch también. Yo creo que el switch se quedaría igual o puede que lo hagan con software también. Hacerlo solid state y quitar todas las partes mecánicas del iPhone está bien interesante. Tenemos que hablar del puerto también, porque la semana pasada en una entrevista con Wall Street Journal, uno de los ejecutivos de Apple, le preguntaron sobre USB tipo C y las leyes en Europa. Y dijo, ¿qué va a pasar con el iPhone si la ley ya pasó en Europa, que para el 2024 tienes que tener USB tipo C? Y el ejecutivo de Apple dijo, no explícitamente, pero dijo, vamos a tener que hacerlo. Simplemente dice que Apple va a tener que ceder a nuevas leyes y normas. No dice así como que el iPhone va a tener USB C, pero prácticamente está casi confirmado por Apple 90%, 99% que va a venir USB tipo C el siguiente año al iPhone. Entonces tenemos aquí el iPhone 14 Pro Max, puede que sea el último año con Lightning. Yo estoy emocionado con USB tipo C, pero quiero que lo hagan bien, porque hay un detalle bien interesante en el nuevo iPad, el iPad 10, que de hecho tengo aquí. Y voy a estar haciendo un unboxing pronto, espérenlo, este es el color amarillo. Estoy bien emocionado. Seguramente es el siguiente video del canal para que estén al pendiente. Pero esto lo cambiaron a puerto de USB tipo C, pero no es el mismo USB tipo C que viene en el iPad Pro. No es el mismo USB tipo C, ni siquiera que viene en el iPad Air. Este USB tipo C es uno que tiene velocidades 2.0, que es la misma velocidad que tiene el puerto de Lightning. O sea, es básicamente el peor puerto de USB tipo C que hay. Entonces, al menos en cuanto a velocidad. Pero entonces a mí me da curiosidad saber qué puerto de USB C le van a poner al iPhone. Puede que tenga capacidad de Thunderbolt y tenga los 40 gigabits por segundo. O simplemente puede ser como el nuevo del iPad 10, que lo pusieron a más por ponerlo, pero no tiene las velocidades chidas. Y Mark Gurman y Kuo Minchi también dice que Apple está preparando sus accesorios para cambiarlos a USB tipo C para el 2024. Eso es AirPods, eso es accesorios como teclados y trackpads y demás. Entonces también se espera el cambio a los accesorios, no nada más al iPhone. Seguramente va a empezar el siguiente año y todavía en el 2024 vamos a ver varios cambios a USB tipo C. Me encanta tener un cargador para todo, yo estoy bien emocionado por eso. Pero en el iPhone específicamente quiero que aumenten la velocidad. Para sacar videos en 4K, HDR, 8K, si es que tenemos en algún futuro, necesitamos un puerto más veloz. Y otro rumor que surgió esta semana del iPhone 15 de otra fuente distinta, que no es la misma de la vez pasada, es que va a ser de titanio, al menos las versiones Pro del iPhone 15. O pudiera ser solamente el iPhone 15 Ultra, que se rumoró hace como un mes también. Pero está interesante porque ahorita tenemos acero inoxidable en las versiones Pro y me gusta cómo se siente, se siente premium. Pero el titanio, después de utilizar el Apple Watch Ultra, esto es ultra resistente, valga la redundancia, pero también es súper liviano. Yo pensé que esto me iba a pesar mucho el Apple Watch Ultra y está bastante liviano. Si le van a agregar dos motores de vibración y le quitan los botones, si le van a hacer la batería más grande, seguramente va a pesar más el iPhone. Y cambiando el acero inoxidable por titanio lo haría más resistente y más liviano. Entonces yo creo que sí va a suceder y estoy emocionado por ver un cambio de material también en el iPhone 15. Y después quiero girar la conversación hacia el iPhone SE, que es el iPhone económico que Apple actualiza más o menos cada dos años. La semana pasada John Prosser anunció que tiene información supuestamente dentro de Apple que ya está confirmado que va a ser el diseño del iPhone XR. Este diseño que ven aquí en pantalla. El iPhone XR fue un dispositivo muy popular, ya tiene todo pantalla, tiene el notch para Face ID y demás. Simplemente le van a actualizar el procesador y ya quedó. Va a ser el nuevo iPhone SE económico que seguramente va a costar como 400 dólares. Yo estoy emocionado con esto porque sería ya la muerte oficial del botón Home Button que todavía está en el iPhone SE 3 que introdujeron en marzo de este año. Esto no va a suceder este marzo en un par de meses, sino hasta el 2024. Y seguramente va a tener el procesador A16 que tenemos ahorita en el iPhone 13 o quizá el A17 tal vez que va a venir en el iPhone 15 en algún futuro, pero yo creo que va a ser el A16. Y no solamente eso, sino el día de hoy salió otro rumor del analista de pantallas, Ross Young, diciendo que todavía no está confirmado esto, que lo que dijo John Prosser que estaba confirmado no es verdad, que Apple todavía está considerando dos tamaños de pantallas, 5.7 y 6.1. El iPhone XR tiene una pantalla de 6.1, 5.7, 5.8 es como la pantalla del iPhone X original, que también pudiera estar interesante tener un dispositivo más chico en el iPhone SE 4. De todas maneras va a tener el nuevo diseño todopantalla con el notch de Face ID, pero nadie sabe si va a tener Face ID porque también tenemos rumores de que pudiera ser el primer iPhone con Touch ID en el botón de al lado. Va a ser un iPhone bien interesante el SE, casi siempre es una actualización aburrida porque agarran un chasis viejo y le ponen un procesador, pero ahora con esta generación que va a cambiar completamente el formato a ser todopantalla, creo que pudiera ser un dispositivo muy popular. Y Ross Young dice que están probando LCD y OLED. Típicamente los OLED solamente son para los iPhones Premium, entonces a mí me sorprendería bastante en el SE 4 tener una pantalla OLED, pero puede que ha bajado mucho el costo de las OLEDs y ya Apple lo puede justificar. Y como va a salir casi en dos años este teléfono, puede ser que sea la jugada, estaría bien interesante. Pero si sale este teléfono OLED, todo pantalla, con un procesador actualizado de Apple, y cuesta 400, 450 dólares, creo que puede ser un hit. Pero, ¿qué opinan ustedes del iPhone SE 4? Déjenme un comentario abajo, ¿les interesa o no? Todavía falta bastantito, como año y medio, por allá en el 2024, lo vamos a ver. Pero me encantaría saber sus opiniones. Y si no lo han visto, todavía hice una reseña completa de los AirPods Pro 2. Se las dejo por aquí arriba comparándolo con los AirPods Pro 1. Está buenísimo ese video para que vayan a verlo, está súper detallado. Gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos pronto. Peace.